Buenas, aquí LordGamer y estamos con el factorio y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, no he hecho nada fuera de grabación, no he hecho nada Y he estado pensando lo que hacer, esto fuera, esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar No me gusta como ha quedado, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer de otra manera, lo voy a hacer de otra manera Lo vamos a hacer de otra manera, esto, esto que tengo aquí, abajo, lo voy a alinear con esto Vamos a alinear el bloque este con este bloque, vamos a tener un poquillo más de espacio por aquí Que entre que tal y cual, rateamos y esto lo pongo entero Lo ponemos entero en vertical por aquí y ya está Y el plástico que tengo que pasar por aquí, yo creo que no vamos a tener problemas O pasamos cinta la línea por aquí, así, o la paso por aquí, pasaría por este hueco Yo creo que sí, que vamos a hacer de así, va a quedar una cosa bastante más ordenada Pues nada, vamos a cortar esto Todo el bloque Vamos a ver Cortar Vamos a ver Por aquí mismo La madre que me parió Vale, vamos a ver Ahí Ahí No quiero coger nada que Ahí, 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 ahí Ahí, perfecto Perfecto Yo creo que por aquí Vamos a ver Me llevo los postes Vale, no me llevo nada Cortamos esto Esto van a tardar las de Dios Me van a tardar y lo voy a poner en línea Uff, a ver cómo pongo yo esto en línea Ahí, vale Ahí hay ensambladoras en línea Por aquí Ahí Yo creo que ahí, a la misma altura Ahí estamos Ahí estamos Esto va a tardar lo suyo Es que ahora Ahora, esto lo pongo así en En vertical Esto va a quedar mejor Va a quedar mejor Va a quedar mejor Va a quedar la cosa más cuadrada Yo creo que esto es lo más difícil Yo creo que esto es lo más difícil O quizá Colocar Las estructuras de baja densidad También Cuidado Lo tengo por aquí Que lo tenemos que modificar También voy a separar las líneas Aquí las estoy uniendo Es este El último bloque Que había hecho Vamos a echarle un ojo Aquí vamos a hacer Estas creo que me dan algo justo Me dan justo La cantidad Ya no me acuerdo Es que Tendría que haber apuntado aquí en la descripción Cuando hice el bloque Ahora ya no me acuerdo Cómo lo había hecho Yo creo que lo voy a cambiar Esto no me gusta cómo está No me gusta que me haga la serpentina Esta Vamos a cambiar el bloque Yo creo que voy a hacer Línea de reparto Y pista Hago líneas de reparto Son un, dos, tres Son tres líneas Hacemos líneas de reparto Y fuera Y luego Uno Uno En la salida Uno Las líneas Y pongo los bloques Que son específicos Para O sea Las ensambladoras Que son específicas Para el satélite Las pongo En otra línea Y pista Yo creo que sí Ha quedado bastante bien Este bloque Pero Además Dividido de cuatro en cuatro También Porque supongo que daba Supongo que lo puse De cuatro en cuatro Vamos a echar un ojo Al A la pieza Veinte segundos O sea Que veinte ensambladoras Harían una por segundo Diez ensambladoras Harían Media por segundo Diez ensambladoras Hacen la mitad por segundo Diez ensambladoras Son ocho Ocho Sí Vale Igual Igual Sí Por eso la he puesto De cuatro en cuatro Pero vamos a intentar Compactarla Vamos a intentar Compactarla Igual Vale Esto Vamos a ver Esto Línea de circuitos Y la otra Línea de circuitos Y línea de circuitos Y la otra es línea de cobre Hilo de cobre Vale 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 Y esto Lo vamos a poner Esto lo vamos a cambiar Esto lo vamos a cambiar Lo hacemos así Lo hacemos así Podría ponerlo más arriba Pero Hay que hacer túnel Para la salida Del Vale Faltan Faltan piezas Por aquí Con la cinta Ya queda una cosa Yo creo que sí Va a quedar una cosa Más decentilla Aún así Todavía está por aquí Pero bueno Lo pongo aquí separado Aunque dejemos algún espacio Por ahí en el medio Tampoco vamos a ser aquí Algún espacio va a quedar Es que es imposible Casar todo Así Así como así Vale Vamos a ver Esto A lo mínimo Esto va a ir por aquí Vamos a ratear Todo el espacio Que podamos Por poquito No queda alineado Esto Lo voy a dejar así Alineado No queda alineado Por esto No queda alineada Por esta Lo puedo coger Y ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y hacemos túneles Hacemos túneles Que le den Que le den Vamos a Tiramos las líneas Por aquí Ya está Vamos a dar Que quede un poquillo más Esta es la otra De línea Esa es la otra De entrada De hilo de cobre Vale Vale Vamos a cortar A quitar esto A quitar esto Esta por aquí 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 Vale Vale Tenemos que pasar Las líneas de cobre Por aquí Las otras dos De hilo de cobre Por aquí Una por aquí Y la otra por aquí Y esto Lo quitamos Vale Vamos a echar un ojo Vamos a quitar Un momentillo Le ha quedado Una cosilla más Más así que tal Esto nada Esto la voy a poner Entera En vertical Y fuego La ponemos entera En vertical Y pista Que no va a ocupar La altura toda Pero Lo que hay Es lo que hay Esto lo vamos a recoger Entonces La tengo entera Tengo el bloque entero Lo hice entero Vale Perfecto Vamos a coger Desmantelar Y a ver Cómo lo hacemos Aquí Ahí está Fuera Pongo las líneas Del revés Algunas a lo mejor Las voy a tener que poner Del revés O podría pasar 100 más Por debajo Podría pasar Las por debajo Paso dos por debajo Y una por arriba Y esta es la que están A papar moscas A veces se quedan Sin hacer nada Está el cofre lleno Está el cofre lleno De piezas Vamos a echarlo Para deshacerme De él Vamos a ver Aquí Ni que lo hubiese hecho Con escuadra y cartabón Esto por aquí Y esto por aquí Venga Cuando se le suba En cuanto lo suba De nivel esto Yo que sé A nivel 10 A nivel 20 Esto debe ser La hostia Lo de los robotines A lo mejor Es incluso mejor Poner Circuitos En vez de circuito Con cinta Todo con robopuertos A lo mejor Me da a mi que sí Pero bueno Yo lo voy a dejar Con cinta Si empieza A subir la velocidad Si sube así La velocidad Vamos a ver Lo había visto ayer Un 60% 65% Cada nivel Esto puede ser La A ver Dejad 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 Las cosillas Aquí Venga A veces se han quedado Pillados aquí Ahí está Este cofre lleno Pongo otro Las piezas Las voy a gastar Así que Ponemos el cofre aquí Ponemos otro aquí O recojo cemento Esto está lleno El cofre Están ahí Pues ya Ya vendrán Si tienen ganas Vale A ver A ver esto Lo tengo que quitar Y ponemos el bloque Vamos a ver Placas azules A ver Hombre Placas azules Por favor Aunque sea por aquí Es que Le dejo Le dejo Para que pase por debajo La línea de abajo No la uso La línea La línea de abajo La dejo para otra cosa Y uso la línea de arriba De placas rojas Para esto No creo que sí Que lo vamos a hacer así Las voy a alinear Vamos a ver Vamos a ver Hombre Por favor Vale Por aquí Si quito el zoom Se me desalinea Pues por aquí Más o menos Vamos a ver Vamos a ver Dónde la pongo Vamos a dejar algo Despacio Si no Voy a dejarle Algo despacio Para que pase en túneles Quizá O pase por debajo La cosilla Aquí mismo Aquí mismo Voltamos el bloque entero Bueno Queda una cosilla Así lo voy a dejar Una cosa muy fea esto Así se va a quedar Así se queda Se queda así Se queda así Esta viene por aquí Vale Por aquí viene plástico Y por aquí viene plástico Y nos está sobrado Y nos está sobrado Y nos está sobrado Y nos está sobrando Exactamente Dos líneas De 40 Nos están sobrando 10 por segundo 10 por segundo Aquí sobra 10 por segundo Tenemos que hacer Otro Creo que Solo tenemos que poner Un ensamblador azul La vamos a poner Aquí Por ejemplo Aquí La ponemos aquí Van a sobrar Placas verdes Van a sobrar También Con una ensambladora azul Vamos a ver Vamos a echarle un ojo Tengo que hacer 0,125 Me llegan las placas Me llega Me llega Me llega Me llega el sobrante El sobrante Me va a llegar El sobrante Me va a llegar Lo vamos a poner aquí El silo Intentaré ponerlo Tengo estas piezas Por aquí Por aquí Irá el petróleo El silo Por el medio Y luego Voy viendo A ver Vale Tenemos Vamos a ver Mapa Entradas de plástico Por aquí Entrada de Placas verdes Por aquí Que aquí van a sobrar Estas las tenemos Que aprovechar Bien aprovechadas La salida es Vale Estas Placas rojas Placas rojas Vienen por aquí Placas rojas Y placas verdes Vienen por aquí Vale Vamos a hacer esto Voy a hacer esto Solo para guiarme yo Solo para guiarme Vale Vale Y las dos líneas De La caza azul Es que vienen por aquí Ahí estamos Vale Tenemos aquí Las dos líneas De placas azules Y placas verdes Y placas rojas Ok Vamos a ver Vamos a ver Que más piezas Tengo yo por aquí Para montar el puzzle Factorio calculator Voy a abrir el factorio calculator Tengo que ir tachando Tengo que ir tachando Tengo que ir tachando aquí La libreta Si no Tengo que ir tachando La libreta Yo creo que lo más difícil Lo hemos hecho Bueno Bueno queda esto Esto que me pide Esto nada Esto no tiene nada que ver Con Con las placas Que me piden las placas azules Satélite Ciencia amarilla Unidad de control de cohete Aquí no les va No le voy a tocar A las placas azules De momento Entonces Vamos a ver Placas rojas Placas rojas Uff Para muchas cosas Aquí El 26% Se ha ido a tomar por culo De las placas rojas Se ha ido a tomar por culo Con las placas azules 26% Vale Debería calcular Cuántas me sobra 5,3 Vamos a calcularlo Cuánto me sobra De esa línea De De 20 Consume 2 5,3 Por 2 Calculadora 5,3 Por 10,6 ¿No? 10,6 Vale 10,6 Estoy jodiendo De esa línea Me sobran Esto sí que ya Debería apuntarlo 9,4 Esto lo tengo que apuntar 9,4 ¿Qué puedo hacer Con esa línea De 9,4? Vale 9,4 por segundo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos meter De esa línea De 9,4? La ciencia La ciencia azul Ciencia azul Vamos a echarle un ojo Ciencia azul Me pide Para hacer 3 botellitas Para hacer 2 Me pide 3 Para hacer 3 Son 4,5 4,5 Por segundo La ciencia azul 4,5 Por segundo 4,5 Por segundo Voy a ir viendo A ver Los hornos Tenemos que hacer 300 300 300 hornos Tengo que hacer 300 hornos Y me pide 5 Ah, no, no Espérate 300 hornos No tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que Mandarle 300 300 ¿Cuántos hornos Me pide? ¿Dónde están Los putos hornos Eléctricos? Me pide 60 Tengo que hacer 60 En todo el En 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 los 340 segundos 60 Vale Vamos a ver 60 Calculadora La tengo abierta Dos veces Calculadora 60 Tengo que hacer 60 hornos Entre 340 segundos 340 Son 0,17 Uf, esto Esto vamos a calcular De otra manera Si no Tengo que hacer 60 hornos En total No No tengo que hacer 60 hornos En total 60 por minuto Tengo que hacer 60 por minuto Uno por segundo Me estoy liando yo solo Vamos a ver, hombre La madre que me parió Ya estamos con la tontería 60 Tengo que hacer Tengo que hacer uno por segundo Tengo que hacer uno por segundo Un horno por segundo Tengo que hacer Exactamente Tengo que hacer un horno por segundo Un horno por segundo Me piden 60 por minuto Uno por segundo Vale Un horno por segundo Y estábamos en que Un horno Para hacer un horno Necesito 5 placas 5 placas por segundo Para el horno 9,5 Que asco Me están sobrando 9,4 Aquí Vale Lo vamos a apuntar Para el horno 5 9,4 9,4 Me van a sobrar Justo Un puto asco Tengo que tirar De la otra línea Justo Espérate Hombre 9,4 Y 4,5 Vale Me pide Vamos a ver 4,5 y 5 Me pide 9,5 Es el 0,1 Ese que me pide De De Es seguro Es que es seguro Que es el 0,1 Que me pide para Exactamente Pongo una ensambladora Una ensambladora Vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí de esta línea Esta Aquí tenemos que poner Una ensambladora A mayores Y sacarle aquí El material La vamos a poner aquí La vamos a poner aquí Vamos a ver La vamos a poner por aquí Pegadita Una ensambladora Azul Esta va a ser 0,125 Placas por segundo Exactamente Vamos a pasarle Mismo esta La vamos a pasar aquí Espérate hombre Esta entonces La tengo que pasar por aquí Mejor Es que me queda mejor Me queda mejor Me queda mejor Vale Esto Fuera Esta de plástico En vez de hacerme La mierda Esta Que me está haciendo Pongo divisor Por aquí Aquí Una por aquí La otra Bueno Esto va a quedar feo Esto me va a quedar feo Hágalo que dan No, no, no No me va a quedar feo Me estaba equivocado Con esta línea Perdón Esta tiene que ir por aquí Por aquí arriba Por aquí arriba Y esta la podemos poner Incluso pegada Es que la podemos poner Pegada La vamos a poner aquí Pegada Así ya aprovechamos Toda la línea Esta la gastamos Y me olvido de ella Me olvido de la línea De tener que reaprovechar La niostia De vinagre Vale Por aquí Vienen placas verdes Lo que sobra No va a consumir 5 por segundo Eso ni de broma Sobran Ahí sobran 2 y media Por segundo Si no me equivoco Sobran 5 por segundo En toda la En toda la producción Consume 40 Estamos dividiendo La línea por 2 2 y medio Sobran aquí Me llegan Me llegan de sobra Para la ensambladora Me llegan de sobra Quizás no debería Ajustar tanto A ver A ver A ver si funciona La cosa Si no me he equivocado En ningún cálculo Va a salir una cosa Bastante chula Yo creo que sí Vale Y la salida Por aquí No, no, no Perdón La salida Por aquí Le vamos a decir Placas rojas Por aquí van Entonces Una línea De 20 Coma 125 20 Coma 125 Placas Yo necesito Placas rojas 40,5 Pero yo voy a sacar Una línea De 40 Perdón 40,1 Pero es que Es imposible 40,1 Es imposible De hacerlo Con las ensambladoras Es imposible Habría que coger una Y ponerle Quizás con módulos De velocidad Esta hace Vamos a ver Esta hace 0,125 Quizás la La roja Haga 0,700 Y algo No 0,0 La roja haría Vamos a ver Lo podemos ver Lo podemos ver 6 hace 1 A velocidad Normal Necesitaría 6 ensambladoras Para hacer 1 A velocidad Normal De las Q3 Necesito De estas Necesito 12 Enseñadoras Para hacer 1 A velocidad Normal Si 12 Hace 1 X 1 Hace X 1 entre 12 ¿No? Si 12 ensambladoras Hace 1 1 1 entre 12 ¿Cuánto es? Calculadora 1 Entre 12 0,08333 Periodo Yo necesito 0,1 Esta no llega Esta no llega Esta tiene 0,833 Periodo Vale Vamos a ver Que módulos de velocidad Hay por ahí No le voy a poner módulos Lo voy a hacer sin módulos Voy a echar un ojo Solo Por saberlo Por si alguno Está haciendo esto Pero vamos a echar un ojo ¿Dónde están los módulos? Este le da un 20% De velocidad 0,8 No sé cuántos Más un 20% Esto un rita por ciento Y un 50% Un 50% Ni de broma Pero con un 20% Quizá Vamos a probar Solo puede ser Con el mínimo Con el mínimo Sería con el mínimo Vamos a echar un ojo 20% De esto El 20% Vamos a ver Esto es el 100% Vale Esto Por 100% 8,3 entre 20 8,3 periodo Entre 20 Vale El 20% El 20% Es 0,41666 Periodo Esto Yo no sé usar esto Se puede usar esto O poner en memoria ¿Cómo se pone La memoria De la calculadora Esto Déjame guardar esto En memoria ¿Cómo lo guardo En memoria? Memory más Vale Esto lo dejamos En la memoria Vale Y ahora divido 1 entre 12 1 entre 12 0,833 Más Más el memory Más Sumar a memoria Yo no sé lo que he hecho Vamos a volver A hacerlo todo 0,0 Vamos a ver 1 entre 12 1 entre 12 Vale Me voy aquí A memoria Almacenar Almacenar En memoria Almacéname Este número En memoria Me lo almacenas Ahí Vale Ok Esto Por 100 Entre 20 Ahora vamos aquí Por 100 Entre 20 Mierda 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 Hostia Mierda Mierda Joder A ver 1 entre 12 Borra todo Borra todo Coño Historial 1 1 Entre 12 A ver si voy a tener que aprender a usar la puta calculadora esta de Windows 1 entre 12 Vale Esto 0,8 Por 100 8,3 Entre 20 Vale 0,4 ¿Cómo puede ser posible? Vamos a ver No, no, no Esto lo estoy haciendo mal Esto lo estoy haciendo mal Vamos a ver Hombre ¿Cómo puede dar más el 20% Que 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 el Que el total Me he equivocado en algo aquí Vamos a ver Es al revés Por 20 Entre 100 Cojones Lo estaba haciendo al revés Vamos a ver 1 entre 12 Vale Por 20 Entre 100 Esto me da 0,0 1 6 Periodo Más 0,08 3 Periodo Lo tengo en memoria Sumar memoria 0,01 6 periodo Más 0,08 3 periodo Creo que me da 0,1 0,1 Se puede hacer justo Se puede hacer No le voy a poner el módulo No le voy a poner el módulo No le voy a poner el módulo Esto sería Con una ensambladora De las cutres Saldrían 4,1 Saldrían Bueno aquí tengo 20 20 por segundo Más esta Esta Saca 0,125 Pues si yo le pongo Un Una ensambladora De las cutres De estas Con un módulo De velocidad El básico El que le aumenta La velocidad Un 20% Sacaríamos 0,1 Placas Rojas Por segundo Aquí Para que lo sepáis Bueno Yo lo voy a dejar así Porque No quiero usar el módulo De velocidad Es que lo puedo usar Pero no lo voy a usar Lo vamos a dejar así Que sobre un poquillo Sobra 0,0 25 Me va a sobrar aquí De placas rojas Que me sobra un poquillo Vale Vale a lo que estábamos Ahora estoy sacando aquí 9,5 Aquí me sobra 9,5 Aquí va un 20,1 20,1 Y estamos consumiendo Pues no sé lo que estábamos consumiendo Hicimos la resta Sobra 9,4 Más 0,1 125 9,5 25 Sobra aquí De placas rojas Vale Esto Esta línea Podemos usarla para hacer La ciencia azul Y los hornos Y ya queda clavado Queda clavado O para hacer Vamos a ver Vamos a echar un ojo por aquí Que más necesito por ahí Para hacer los módulos de productividad También me piden 5 por segundo Módulos de productividad Vamos a poner Módulos de productividad 5 Para los módulos de productividad Tenemos que hacer Eso Vamos a echar un ojo por aquí Módulos de productividad ¿Dónde están? 180 ¿Verdad? 180 No, no, no Espérate Esos son los azules Los rojos 60 Tenemos que hacer 1 por segundo Lo mismo Cada módulo Me pide 5 Podríamos hacer O hornos O módulos de productividad Y la ciencia azul Y la azul Me pide 3 Me pediría 15 por segundo Esta no Esta no El módulo de velocidad No lo puedo usar Con esta línea De De placas Vale Pues vamos a coger Vamos a coger Vamos a hacer Módulos de productividad Y la ciencia azul Yo creo que sí Con esto Esto Me lo tengo que memorizar Lo tengo que Que memorizar Porque esto Va a llevar su tiempo Cuando lo hagamos O quizá lo pongo ya Los pongo ya Por lo menos el de Ciencia azul La ciencia azul Pide hornos No pide hornos Lo pide ¿Cuál lo pide? La amarilla La amarilla es la que pide hornos No La morada Pide hornos Y módulos de productividad Entrelaza Las líneas Esto Esta mierda Nada Voy a hacer Módulos de productividad Por ejemplo Vamos a ver Cómo es el bloque Voy a ver Los bloques Coño El que me cuadre mejor Lo utilizo Vamos a ver Vamos a ver No los tengo Módulo de velocidad Nada No los tengo De verdad Que no he hecho No he hecho No he hecho El bloque Ah sí Lo tengo aquí arriba Es que tengo un montón Aquí de planos Bueno Es un bloque Pequeñito Podemos hacer Los módulos Y el de La ciencia La ciencia Me gustaría ponerla Es que no sé Dónde la voy a poner Voy a poner Los bloques De ciencia Todos juntos Cerquilla Unos de otros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El plano Me pongo aquí El silo Hombre Yo puedo Yo creo que puede Cuadrar bien La cosilla Voy a poner aquí La La ciencia Voy a poner aquí El de ciencia También Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Planos Aquí Voy a poner este Módulos de productividad Entro en dos Y sale El El asunto Entro en dos líneas Y sale El asunto Me pide además Es que me pide Placas verdes Esto me pide Placas verdes Vamos a ver Dónde lo colocamos Podría Es que Podría incluso Calzarlo así Y pasar las azules Para abajo Que espérate Que las placas Que me sobran De las dos Espérate Que sobran De las dos Esta No podemos Meterla así No hay una Hay alguna tecla Para voltear el plano Nada Lo modifico Y ya está Lo modifico Esto tiene que ser Al revés Entra por arriba Y sale por abajo A tomar por culo Entra por arriba Y sale por debajo Lo tengo clarísimo Entra por encima Y sale por debajo Esto Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo Que entre por encima Y que salga por debajo Vamos a ver el mapa Esto queda como el culo O podemos ponerlo aquí Aquí entra Un momentillo Por favor Lo podemos hacer Ya puestos Podemos aprovechar El espacio vacío Y que salga por aquí Aprovechamos el espacio vacío Bueno Vamos a ver Me he comido un poquillo El tarro Podría ponerla aquí Podría ponerla aquí ¿Por qué? Da lo mismo Estoy pasando la línea De placas verdes Por ahí arriba Da lo mismo Que la pase antes Por esta Por esta ensambladora Por este bloque Que por el bloque De placas azules No sé si me explico Podría pasarla por aquí Y paso la línea De La línea De De Módulos de productividad Por aquí abajo Y la roja Donde la paso ¿Dónde paso La línea de placas rojas? Es que la necesito Voy a poner el bloque aquí Y lo voy a modificar Lo voy a modificar Lo voy a modificar El bloque Si lo puedo poner ahí En el medio Quedará algo feo Pero Aprovechamos el espacio Vamos a ver Esto lo vamos a borrar Este espacio Todo me sobra Encima Esto fuera Vale Vendrían Las placas verdes Por 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 fuera Tendríamos que Que pasar las rojas Por aquí Exactamente Vamos a ver Las placas verdes Vendrían por fuera Las placas verdes Vendrían por aquí Fuera Y acabarían Aquí Por esta zona Vale Acabarían por esta zona Y las placas rojas Las tenemos que Reaprovechar Las placas rojas Vendrían por aquí También Voy a ponerlas Al revés Pero no Las vamos a poner por aquí Luego Si tal Lo vuelvo a cambiar Luego voy a ver Cómo queda esto Las placas rojas Vendrían por aquí Hasta aquí Y Aquí podríamos hacer Que salga por aquí Hacia arriba Otra vez Es que no puedo hacer Que salga por aquí Debajo De ninguna manera La línea sobrante Que salga por arriba Otra vez Quedaría por aquí Me sobrarían exactamente 4,5 Para la ciencia azul Solo la línea esa Y la línea verde Saldría Por aquí Debajo Con Los módulos De productividad Vamos a hacerle así Voy a hacerle así Luego a lo mejor No me cuadran bien Las líneas Luego a lo mejor No me cuadran bien Las líneas Vamos a echar un ojo Al factorio calculator Vamos a ver ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? Módulos de productividad ¿Para qué los necesito? Para la ciencia morada Para la ciencia morada Necesito módulos de productividad Y una línea para los hornos Que me piden placas rojas Me piden placas rojas Vamos a ver Un momentillo Vale Vamos a echar un ojo Si yo lo saco Por aquí Con Los módulos de productividad Si saco las placas rojas Con los módulos de productividad Vale Tendría que ponerlo aquí El bloque Debajo Pero no entra Coño Y que salga por aquí La placa verde Aquí no entra Vamos a coger esto Voy a coger esto Y lo voy a ver Otra vez Sobre el Tendríamos que hacer Vamos a ver Las placas verdes Que salgan por debajo No Las placas verdes Tienen que salir por aquí A cojones Venir aquí Venir aquí Vale 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 Creo que ya he encontrado la tecla Creo que ya he encontrado la tecla Vamos a ver Vamos a volver a pegar esto aquí Vamos a hacer aquí una fumadilla Las placas verdes vienen por aquí Y van a hacer esto Van a hacer esto Podría dividirlas Es que si divido la línea Me daría lo mismo Pero bueno Vamos a hacer así No Perdón Esto lo ponemos así Esto lo voy a hacer así Queda una cosa Horrible Y esto En vez de salir para arriba Va a salir para abajo Esto va a salir para abajo Es que tienen que salir Tienen que salir las placas rojas también Por debajo O no Espérate No, no, no Si tienen que salir por debajo Saldrían aquí No, no No, no No, no No, no No, no No, no Lo tengo complicado Hombre, tengo espacio aquí Para una línea Dirían placas verdes por aquí Ya no sé ni lo que iba a hacer Esto lo vamos a dejar como está Vamos a ver Tenemos esto así Placas verdes Y Módulos de productividad Placas verdes van a ir por aquí Módulos de productividad por aquí Y las placas rojas Tendría que sacarlas por aquí abajo Vale Vamos a cortar esto Vamos a ver si consigo Si no es separar el bloque Y ya está Es que No me complico la vida Es que no entra más esto No entra más Y justo va Va la tubería Hombre, la tubería la puedo No, no, no la puedo Estoy más o menos así Por aquí Vale, podemos coger Puedo pasarlo entre los insertadores Las placas rojas Que salgan por aquí debajo Gastaremos más cinta Pero ya ¿Cómo queda esto? Es que además Queda feo Queda como el culo Si lo pongo aquí Me va a quedar como el puto culo Nada, mira Que le den por culo Que le den por culo No lo voy a poner ahí No lo voy a poner ahí Aquí se queda el espacio Aquí se queda espacio vacío Pero sí que se puede poner Se puede poner Se puede poner Pero paso 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 Vamos a coger Poder se puede poner Pero hay que hacer rollo O separar un poquillo esto Un cuadrado O O hacer aquí Pasar por Pasar cinta entre insertadores O entre tuberías Y no me apetece La verdad No me apetece Vamos a seguir con esto entonces Vamos a ver Que tenemos aquí Que tenemos aquí Esto fuera Vamos a hacer esto Así Casi mejor Que salgan todas las piezas Que salgan todas las piezas Por aquí Vendría Vamos a ver Placas rojas Por aquí Hasta aquí Estas son las placas rojas Placas rojas Y placas verdes Por aquí Y el módulo de productividad Por aquí Aquí podemos poner Vamos a ver Podríamos poner La ciencia azul Vamos a ver Ciencia azul Placas rojas Me pide placas rojas Motores Y azufre Y esto pide ácido sulfúrico Y que más pedía ácido sulfúrico Las baterías Las baterías me piden Me piden placas de hierro Y placas de cobre Esto es más complicado Colocar las piezas Que hacer Hacer los bloques Me como más el tar Para colocar las bonitas Voy a ponerlas espaciadas Si no Y luego ya voy viendo A ver dónde debería colocar Una cosa mejor que la otra Vale Tenemos esto Los módulos de productividad La línea de La línea de placas rojas Tiene que ir A cojones Ahora A la ciencia azul Necesito poner el bloque De ciencia azul Y a ver dónde A ver dónde lo coloco Vamos a ver Ciencia azul Un momentillo Ciencia azul Aquí Ciencia azul Hacemos esto Y lo dejamos Hacemos este último Y lo dejamos 3 por segundo Me pide 4,5 Placas rojas Hombre esto podría ir por aquí Perfectamente ¿Qué entradas me pide esto? La ciencia azul Vamos a echarle un ojo Botellitas de ciencia azul Me pide 3 entradas 3 entradas Nada más Motores Azufre Yo creo que la voy a poner por aquí La ciencia azul A tomar por saco La pongo aquí Que va a quedar bien Y por aquí pongo El procesado de azufre Y baterías y tal Que van a ir por aquí Vamos a hacer eso Voy a borrar el Robopuerto este Voy a poner Un robopuerto por aquí Bueno, nos queda alineado Por aquí Y otro por aquí Vale No le da la corriente No le llega la corriente Estas son las placas rojas Estas son las placas rojas Placas rojas Por aquí Por aquí placas verdes Ya veré para qué las uso Placas rojas Vamos a coger Producción De ciencia 180 por O sea 3 por segundo Vamos a ver Vamos a ver Ciencia azul Era la de ciencia azul No Sí, vale Ciencia azul Este bloque Va a ir hacia abajo La de ciencia azul Va a ir a cojones Hacia abajo Vale Vamos a ponerlo por aquí Y lo voy a modificar Ya no sé para qué hice esto La ruleta esta Lo tengo que cambiar en todas Debería haber puesto Como hice al principio Entradas Salidas Y ya está Vale Aquí el retorno De la ciencia roja Ya nos olvidamos Lo cortamos Donde Donde sea A ver cuál voy a usar Para la ciencia roja Que esa va a ser otra Y quizá el de los hornos Vamos a echar un ojo Perdón La ciencia azul Motores necesito Y azufre necesito Esa sí que Sí que tengo que Volver a A regresarlo Eso sí que lo tengo que regresar O acabar Si tengo ajustado La producción de De ácido sulfúrico Quizá no necesite Regresar aquí Líneas El de los motores Combina con otra Que no sé cuál era Vamos a echarle un ojo Motores ¿Qué me pide motores? ¿Qué más me pide motores? Los motores eléctricos Y me pide circuitos Dos por segundo Los motores eléctricos Y cuántos Y cuántos tengo que hacer 60 Uno por segundo O sea Tengo que Gastar Dos placas por segundo Me llegará Lo que me sobra de ahí Me llegará Las dos placas verdes Por segundo Quizá sí Esto puedo traerlo Entonces Voy a poner la ciencia azul Por aquí Exactamente Vamos a poner la ciencia azul Y voy a poner Motores eléctricos Indicar Aunque sea el bloque Por aquí cerca Para indicar Que por aquí va a venir Esto lo vamos a borrar todo Esto fuera Y vamos a ver ¿Cuál pongo? De Pondré el del extremo El de las placas rojas Pondré el del extremo Este Exactamente O este de ida y vuelta Lo ideal sería Poner este de ida y vuelta Y reducir esto Un poquillo Va a ser mucho mejor Tengo que modificar El bloque No me apetece un carajo Sinceramente Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Tengo que modificar este bloque Este bloque lo voy a modificar Van a entrar Van a entrar por aquí En una línea de estas Van a entrar la Las placas rojas justas Las que me hacen falta Para esto Aquí ya no Ya no sobra nada Aquí ya no sobrarían Placas rojas Por esta línea Ya no sobraría Hombre Se va a parar la ciencia Un poquillo Porque estamos haciendo Mil y algo Botellitas Por ciclo de silo No estamos haciendo mil exactamente Como el silo Tarda un poquillo más El silo Estamos haciendo 3 por segundo Y el silo Hace 2, No sé Tiene periodos ahí Sería Vamos a ver Serían 180 botellitas por minuto A 3 por segundo Y yo Y el silo Suelta 176 Como a no sé cuántas Serían Unas 4 botellitas Menos de 3 botellitas Por minuto Que nos están sobrando De cada cosa Así que esto Yo creo que sí Que lo voy a modificar Voy a pasar por aquí Una línea de entrada De placas rojas Y la salida La salida para abajo La salida va a ir para abajo Aquí La salida está bien esta Tengo que modificar El bloque este entero Quitar esto Y cambiarle los brazos Quizá Exactamente Cambiar los brazos Esta es la salida Que sería esta Exactamente Solo tengo que cambiar los brazos Este Girarlo Y ponerlo aquí Y este Girarlo Y coger de aquí Exactamente Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Este bloque lo voy a poner aquí Este bloque lo voy a poner aquí A cojones Este bloque lo pongo aquí A cojones Lo vamos a dejar por aquí Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya veis como va quedando la cosa Que va quedando esto Muy feo Va quedando la cosilla algo fea Pero bueno No hemos hecho mucha cosa hoy Hemos descubierto eso Si ponemos Aquí El que lo quiera hacer Que lo haga Yo no lo voy a hacer Que me sobre un poquillo Justo Me va a sobrar un poquillo Un poquillo Y un poquillo más Que me sobre un poquillo Pero poniendo una ensambladora cutre Con un módulo de velocidad al 20% Sale el número exacto de placas El número exacto de placas Y si hiciésemos doble núcleo Habría que poner Cuatro bloques de estos Y una ensambladora verde Haciéndolo a doble hilo O sea A doble hilo Estamos apañados A doble hilo Con dos hilos Si hiciésemos la producción Para dos hilos Con cuatro bloques De 20 por segundo Y una ensambladora extra Verde Ya estaría Daría La ensambladora daría 0,1 0,2 0,2 Exactamente 0,2 Creo Yo creo que sí 0,2 Daría por ahí Daría por ahí Vamos a ver Me pide Vamos a ver Es que tampoco hay que calcular mucho Me pide Me pide la producción Vamos a ver Ensambladoras verdes Para hacer Para hacer las placas rojas Me pide 192,5 Más 192,5 Pues sale un número entero Sale Todas las ensambladoras verdes Había que poner una verde Y ya está Exactamente 192 Este bloque entero Que tengo aquí Este bloque entero Que tengo aquí Son las 192 Ensambladoras Yo pongo las 192 aquí Y una verde por ahí Que va a ser El 0,2 Exactamente 0,2 Habría que dividir Habría que dividir la línea O no O quizá no Depende de como se quiera montar Con dos hilos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Si no Lo vamos a dejar por aquí Las piezas Yo las iré poniendo Según vaya bien Esto no me ha gustado Como ha quedado Pero Yo Tampoco vamos a estar aquí Si no Me tiro Me tiro 200 capítulos Para hacer el 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 puto La puta producción Tampoco Tampoco es plan Quedaría más bonito Espaciando las cosillas Y tal Pero Si lo hacemos compacto Solo para saber lo que ocupa Si lo hiciésemos Todo con módulos de velocidad Esto ocuparía una puta mierda Pero Habría más líneas que Que ensambladoras Pero Yo creo que lo Que lo vamos a dejar por aquí Ya veremos a ver Como montamos la cosilla Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y Uníos al imperio Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!